¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de consumir azúcar, cuando dejas de comer azúcar? Mira, yo sé que hay muchísima gente que me va a decir es que el azúcar es natural y le hemos comido toda la vida. No, no es natural. Es de origen natural, que no es lo mismo, para empezar. Pero no solo eso. Ahorita estamos comiendo 100 veces más azúcar que lo que comíamos hace 50 años. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de comer azúcar? Primero, evitas el envejecimiento prematuro. No te estoy hablando de las arrugas, sino del envejecimiento de todos nuestros órganos. Nadie quiere tener un corazón prematuramente viejo. ¿Estás de acuerdo? Ni un hígado, ni unos riñones. Entonces, bueno, pues evitas el envejecimiento prematuro de todos los órganos de tu cuerpo. Antes de seguir, te quiero recordar que, como sabes, estos videos son gratis. Y la única forma en la que yo puedo saber si son valiosos para ti y si los tengo que seguir haciendo, es si les das like y los compartes. Entonces, si quieres que lo siga haciendo, dímelo con tu like. Ahora, ¿qué otra cosa nos pasa cuando dejamos de comer azúcar? Se nos quitan las manchas de la piel. Ya sean las manchas de la cara, del cuello, de las axilas, todas esas manchitas se quitan. También te sientes llena de energía. El azúcar te quita la energía y, bueno, cuando dejas de consumirla, te sientes con energía todo el tiempo. Y otra cosa que pasa es que fortaleces las células. Todas y cada una de las células de tu cuerpo pueden estar más fuertes en el momento que dejas de consumir azúcar. También acumulas muchísimo menos grasa porque el azúcar, la glucosa, sube el nivel de insulina. Y cuando estamos con niveles altos de insulina, estamos en modo de almacenar, de almacenar todo como grasa. Otra maravilla que pasa es que te dejas de enfermar, de verdad. Desde enfermedades chiquitas como gripas y cosas así, hasta enfermedades importantes. También sanas la resistencia a la insulina. Y en muchísimos casos, sanas también la diabetes tipo 2. Te evitas muchos problemas cardiovasculares y se te quita casi por completo la ansiedad de estar comiendo. Obviamente, también tienes muchos beneficios más chicos como prevenir el glaucoma. Y algo súper importante es que evitas muchos tipos de cáncer. Porque las células cancerosas, muchas de ellas, se alimentan de azúcar. Entonces, lo que haces es que les quitas la comida y previenes muchos tipos de cáncer. Todos tenemos células cancerosas dando vueltas por nuestro cuerpo. Pero nuestro sistema inmunológico las detecta y las mata. Pero si tú las estás alimentando, bueno, pues le estás dando un trabajo extra al sistema inmunológico. Y esto te puede llevar a desarrollar algún tipo de cáncer que no quieres. Entonces, deja el azúcar. Sí, el azúcar es adictiva. Pero créeme que hay formas de dejarla sin sufrir. Sin tener esta ansiedad que causa el síndrome de abstinencia. Y esa forma es nutriendo tu cuerpo. Porque un cuerpo bien nutrido no te pide antinutrientes. Y el azúcar es un antinutriente. ¿Ya hiciste mi reto 7 días sin azúcar? Con este reto, miles de personas ya dejaron el azúcar. Si no lo has hecho, ponlo en los comentarios y te digo cuándo lo voy a poner de nuevo.